Permitido Estacionar TV cumplió 5 años y decidieron festejarlo a lo grande en la terraza del Hotel Hilton. Familia, amigos, colegas y clientes se reunieron para festejar este gran aniversario. Si querés enterarte de todo lo que sucedió, Breck te lo cuenta de esta manera. Estamos con Nicolás Loreto en el quinto aniversario de Permitido Estacionar. La verdad que un placer estar con vos acompañándote en esta noche. Magnífica, Nicolás. Exactamente. Bueno, Dani, en serio, muchísimas gracias por venir. Sé que Pablo está trabajando, pero bueno, están presentes. Así que bueno, un agradecimiento muy especial para ustedes y para todo el equipo. Y espero que también lo pasen bien, porque la idea era hacer la fiesta de la tele. Así que bueno, que vengan, que coman, que la pasen lindo, que escuchen buena música. Así que bueno, creo que el objetivo está logrado. La verdad que un despliegue impresionante, barra de tragos, comida impecable. Usted, un look increíble. Contanos un poquito, Nico, cómo surgió la idea y cómo lo estás disfrutando esta noche tan espectacular. Exactamente. La idea surgió hace tres meses. Nos juntamos con Bruno Manguzzi, Event Planners y todo su equipo. Para armar la fiesta empezamos, bueno, a diagramar algunos detalles. Pero te soy honesto, nunca nos imaginábamos que íbamos a llegar a este objetivo. A este resultado final nunca nos imaginamos. Contanos, Bruno, cómo se prepara el equipo BM Bruno Manguzzi a la hora de llevar a cabo un evento de estas características. ¿O cualquier otro tipo de evento? Mira, para eventos de esta línea de eventos corporativos, generalmente se los organiza con poco tiempo. El cliente viene con dos o tres meses de anticipación. Le recomendamos siempre los mejores proveedores que estén a disposición para lograr un evento representativo para la marca. En este caso tratamos de identificar al programa con nuestra ambientación, con el contenido de pantallas, con el contenido gráfico. De esa manera se entiende perfectamente que es lo que estamos celebrando. Contanos, ¿qué nos tiene preparado? Permitido estacionar para lo que resta el año y para los próximos años, pues la verdad que esto da para rato. Permitido, exacto. Bueno, Permitido nunca descansa. Permitido trabaja todo el año los 365 días. Así que bueno, estamos planeando un fin de año muy intenso como siempre. Después un verano que también va a tener un montón de sorpresas. Así que a prepararse porque el verano va a ser increíble. Y bueno, el año que viene Dios quiera que la séptima temporada también tenga mucho éxito. En realidad lo que nosotros hacemos es tratar de mostrarle a la gente lo que la gente quiere ver. Ese es el objetivo de Permitido. Permitido quiere mostrarle a la gente lo que la gente quiere ver, lo que le gusta. A los tucumanos les encanta ver todos los eventos, les encanta ver cuáles son las opciones nuevas. Y bueno, ese es nuestro trabajo. Así que disfrutamos de mostrar todo eso que pasa en Tucumán. ¿Y qué es lo que vamos a ver en esta noche o qué es lo que vamos a seguir viendo a lo largo de todo el recorrido de este evento? Esta noche comenzó como un cóctel al aire libre acá en la terraza del Hilton. Que tiene bandas invitadas, premios. Está muy abocado a los sponsors de Nicolás y de su programa. También tiene unas sorpresas finales que te invito a que te quedes. Y la idea es disfrutarlo, que él lo disfrute con su gente conocida, con su gente querida. Así que bueno, apoyándolo. Bueno, la verdad que Bruno, siempre es un placer asistir a tus eventos. Porque la verdad que los despliegues son impecables y la organización, tanto como la coordinación y tu equipo de gente, es impecable. Muchísimas gracias y bueno, sigamos disfrutando de este evento. Muchas gracias a vos, Daring, por venir y te invito a que te quedes. Bueno, en serio, muchísimas gracias por estar presentes. PREC es el mejor programa de eventos de Tucumán, así que no podían estar ausentes. Así que espero que disfruten todas las imágenes de esta gran fiesta de Permitido Estacional TV 5 años. ¡Suscríbete al canal!